Ponete en tu lente que está en fashion, amiga. Mira un poco. Ese es, pues. Casasca facha, Oscar, por favor. No te olvides, así estoy. Leticia, ¿de dónde sos, amiga? De mi hermancito. Llegando a Sambri con el par. ¿Cuántos años, amiga querida? Decirme. ¿A qué te dedicas? Eh, nada. Muy bien. ¿Ese es? Soltera, casada, divorciada, en busca. Tengo a mi pareja. Ah, muy bien. No más preguntas, su señoría. Que no es Néstor, ¿verdad? Son las dudas. Bueno, Néstor con nosotros. Bienvenido, ¿de dónde? De hermancito, ¿no? De hermancito, ¿son amigos? Sí, algo así. Pero qué tipo, espera, 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 espera. Acaba de decirnos Leticia que está de novia en pareja y vos me decís que algo así. Y son conocidos. Justamente no son parejas ustedes. Hace poco le conoce. Encima, hace poco le conoce. ¿Esos vecinos? No. Bueno, pero. Encima. No. Hoy no creo ni que sean. No lo sabes. Claro que sí. Hoy no creo que sean amigos vecinos, nada, porque van a estar compitiendo nada más y nada menos que por 300 mil guaraníes. ¿Está bien? Huele a tesapue acá. Ay, arreglo no. Ay, tu tía, el que tome o la que tome todo primero se queda con los 300 mil. ¿Está bien? Arrancamos con el fondo blanco. Atención, jugamos. Ahí está. Agarren nomás ya. Estamos en posición. Tenemos tiempo, así que pueden tomar, consumir todo el tiempo que quieran. Consumir. A tu cuenta, Carly. En el programa, dale, en 3, 2, 1, ¡vamos! Por favor, chicos, abstenerse a los vómitos. No, no. Abstenerse a cualquier tipo. Que vomita pierde. ¿Cómo van a estar? Impresionante. Che, me parece que Leti nos va a hacer... ¡Ambos participantes! Esto está de igual a igual. Primera bocanada de aire que toma tanto Néstor como... Bueno, por si me parece Hugo, entonces ahí ya está. Ahí está. Está tranquilo porque viene de remancito, ¿eh? Así que... Bueno, hasta el momento está como empate esto. El novio es lo que es remancito, Pata. Ahí está, ¿viste? Pata. ¿Cómo ellos son? No, el novio. Porque el novio, ellos son amigos recientes. Dale, Leti, aprovechá la ventaja que ahora mismo te está dando Néstor, que está respirando un poco. Parece que no puede seguir más, pero... No va a ser. Ahí está. Retoma, retoma. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Vale, realmente. 300.000 guaraníes para el ganador o ganadora. Sí, solamente 300.000. No hay premio y consuelo. Sí, está jodiendo. Sí, sí, sí. 300.000 guaraníes. Ya que Leti está llegando al final del vaso. Vamos, Néstor. A guaso con Leti. No, esto se termina, chicos. Y me parece que lo gana Néstor, pero tiene que terminar. Queda, queda, queda. Tiene que terminar hasta la última gota. Ahí estamos con Leti. Ahí estamos con Leti. Cargó todo y volvió a meter. Ganadora, Leti. Fuertes los aplausos, por favor. Esa cosa y volvió a meter. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con los participantes. Para que respiren. Ahí estamos. Pero antes tenemos que ir a cocina. Vamos a cocina, por favor. Impresionante. Bueno. Vamos a cocina. Vamos a cocina.